¿Qué es el día 23 de junio? Después de la toma de Zacatecas están invitados, será en el Salón Verde, será a las 12 del día y lo presentarán todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que ya han aceptado presentar esta obra, la más reciente de mi autoría. Es importante destacarla porque en este estado y en el país fue el inicio del triunfo de la revolución mexicana y el triunfo definitivo de quienes hicieron la revolución y derrotaron al huertismo y al golpe de estado, a la usurpación del gobierno mexicano en 1914. Entonces van a celebrar, van a conmemorarse, van a cumplirse 100 años de este acontecimiento histórico y la Cámara de Diputados no podía mantenerse desapercibida, no podía mantenerse al margen de esta conmemoración. 100 años, les voy a enviar un libro a cada uno de ustedes, su invitación. Es un libro muy interesante, documentado, con fotografías inéditas que van a revivir aquellos acontecimientos tan importantes, aunque fueron también dolorosos, de una batalla sangrienta donde perdieron la vida muchos, muchos mexicanos de ambos bandos. Entonces nos vamos a ver el 23 de junio.